Si en el amor no das una No dejan que te desacerques Las mujeres te rechazan No sublas más Parrilleros Mamones tiene la solución Con sus nuevas fragancias Serás el mamón que todas quieren No podrán resistirse a ti Serás el deseo de todas Y tendrás a la chica de tus sueños Y recuerda Un mamón nunca deja solo a otro mamón Enciéndelas como al asador Fragancias Mamonas Para Parrilleros Mamones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!